Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Moya de la empresa Ixaya. Vine aquí al Citec por segunda ocasión como expositor. Este año la dinámica cambió un poco, donde pusieron unas mesas para poder hacer networking, lo cual nos facilitó poder hacer negocios con otras personas. También gracias a la aplicación que desarrollamos nosotros para el evento, pudimos conversar con otras personas que no habíamos visto que estaban aquí. Se crearon grupos de discusión a través de los cuales pudimos enterarnos, por ejemplo, de un auto eléctrico que se diseñó en la ciudad de Silao, en el IPN. También pudimos enterarnos de otras cuestiones, de las conferencias, pudimos conversar acerca de las conferencias, distintas opiniones, mucha gente se acercó a nosotros, contactos o clientes que llegaban al stand, pedían información y pudimos darles un seguimiento a través de la aplicación, chateando con ellos sin necesidad de ser invasivo y pedirles sus teléfonos personales. La verdad nos ha funcionado muy bien el Citec para este tipo de contactos y también para tener una exposición de nuestra marca muchísimo mayor. Estamos muy contentos de haber participado aquí. nosotros hacemos software y gracias a eso muchísimas de las empresas que también hacen tecnología se han acercado a nosotros y hemos podido hacer buenas alianzas.